Este paraje, antiguamente utilizado como vado natural para atravesar el río Gekén, tiene a pocos metros varias cuevas y en una de ellas se desarrolla una historia, que hoy día la convierte en una atracción turística. En este breve video te contaremos esta fantástica historia y todos los detalles para que vos también puedas visitarla. Si te gustan estos lugares desconocidos, recuerda que todas las semanas publicamos un nuevo lugar, siempre indicándote dónde está, cómo llegar y cómo es. Así que, te esperamos. La Cueva del Tigre En una de estas cuevas del paraje del río Gekén, allá por 1860, se refugiaba un cuatrero que luego fue muy famoso, que aprovechaba la proximidad con un vado para asaltar a los viajeros que lo atravesaban. La Cueva del Tigre Allí se refugiaba Felipe Pascual Pacheco, alias el Tigre de Quequén, que era toda una leyenda en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y mientras algunos historiadores aseguran que era un gaucho pendenciero, otros lo describen como un perseguido por la justicia, que solo desenvainaba su facón para defenderse de las provocaciones de otros gauchos que buscaban pleito y fama. El Tigre de Quequén Había nacido en 1828, en el barrio porteño de Palermo. Pero cuando todavía era un niño, fue abandonado por sus padres, y siendo muy joven, Felipe Pacheco hirió de gravedad a un conocido matón a sueldo de la época, por lo que poco después tuvo que huir tierra adentro. Se lo conocía como el Tigre de Quequén por su astucia, fiereza y sorprendente habilidad para evadir a la policía. Se ocultaba en realidad en tres cuevas, esta sobre el Quequén Salado, otra en la costa de Necochea, actualmente Balneario de Los Ángeles, y la restante en la zona de Pescado Castigado. El río Quequén Salado es el límite natural entre los partidos de Tres Arroyos y Coronel Dorrego, y además, esta zona de la Cueva del Tigre, tiene otras cuevas con una impactante cascada llamada Salto del Tigre, donde también podemos encontrar los restos de unos viejos puentes de ferrocarril y vehicular. ¡Gracias! La Cueva del Tigre La Cueva del Tigre está en la provincia de Buenos Aires, y para llegar desde la ciudad de Coronel Dorrego, se toma la Ruta 3 hacia el norte por 60 kilómetros. Y luego de pasar el puente sobre el río Quequén, se toma la Ruta al Balneario Marisol. Y a 11 kilómetros, luego de pasar la localidad de Oriente, llegaremos a la Cueva del Tigre. Como siempre, te recomendamos leer la descripción de este video, donde vas a encontrar información para consultar y descargar rutas, mapas y todo tipo de datos que te facilitarán llegar o conocer más de este increíble lugar. Si querés ayudarnos a difundir lugares como este, suscríbete al canal. Además, a cada nuevo suscriptor le enviaremos como regalo la Guía de los Parques Nacionales de Argentina, con más de 200 páginas y toda la información necesaria para poder conocerlos. Si te gustan estos lugares desconocidos, suscríbete gratis en este círculo. Todas las semanas estamos publicando un nuevo video, un nuevo lugar, siempre indicándote dónde está, cómo es y cómo llegar. Y si activas la campana, si la tocas, te vamos a avisar cuándo se publica. Y acá te dejamos un video que seguro te va a gustar. Gracias. Chao.